Buenas noches pa'am Cari chimba Es que se didifu Con las direcciones y me lo Piro Necesito a don Sebastián ¿No se encuentra? Que no ha entrado la factura No, no ha llegado nada, no ha llegado ninguna orden hasta venir Quiero contarles algo Pero me lo quiero sacar de bien No entro porque ya me estoy hasta enfermando Por guardarme tanto las cosas Ya no quiero hacer videos de aplicaciones Ya quiero dejar esto a un lado Trabajar en las noches con aplicaciones puede ser La mejor manera de sacar provecho de ellas Hoy vamos a usar Didifu Desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche Y vamos a averiguar si vale la pena Trabajar en este tiempo con esta aplicación En horas de alta demanda Ya llegamos a la octava sur Y nos vamos a conectar Tenemos zona de más 1500 Para ver que tal va a estar la demanda La misma aplicación nos dice La demanda estimada en la zona que estamos Entonces aquí podemos ver que De 6 a 9 más o menos Va a estar bien La misma aplicación nos dice Que zonas son buenas Vamos a ver como tenemos La configuración en preferencias de pedido Aceptación manual Listo, aceptación manual Para no coger pescaditos Y listo Ya estamos conectados Vamos a ver como nos va en esta jornada De Pucha esto fue de rápido Vamos a tomarlo Vamos a tomar lo que estamos cerca Y listo Eso fue conectarnos Y de una Creo que llegamos Pero espere Reviso Arepas Sabrositas Pucha ¿Dónde será esto? Conjunto residencial primavera Pero esto es para donde va Aquí en la ubicación no nos da Creo que es aquí Si no estoy mal Así Hola buenas noches ¿Cómo está? Tengo el 1 de Didi Listo, dale A veces los puntos del mapa No quedan bien en Didi Foodi Le toca a uno mirar bien las direcciones Para no perderse Ya muchas veces me he perdido Entonces uno ya sabe Qué tiene que hacer Es eso nomás Muchas gracias Hasta luego La primera vez que La gente de local Sale a entregarme el pedido Primavera Dice ¿Será que sí? No sé 6.39 Si es 6.39 Vamos a escribirle A Arnold Que ya estamos abajo Que ya baja Vale Vale Uy pucha Son torres grandes ¿Más tarde es de Don Arnold? ¿Sí? ¿Sobre 7.50 o en cambio? Creo que sí Creo que sí Serían 38.500 500 para 39 2, 4, 6, 8, 10 para 40 Y 10 ¿Listo? ¿Listo a ustedes? Muchas gracias Entregado Aquí salió otro Vamos a hacerlo rápido Mr. Beast Mr. Beast Mr. Beast Vamos a hacer el pedido Mr. Beast No papi ahorita no tengo Bueno Una librita de arroz Hace rato no venían estas cocinas ocultas Pero rato es rato Buenas noches ¿Cómo está bacán? Tengo el 6 de Didi Acaba de entrar Tiene 3 minutos Listo Gracias Listo Recogido El pedido de Mr. Beast Nunca he probado esas hamburguesas Será Si alguno de ustedes las ha probado Déjenlo en los comentarios a ver qué tal Qué tal les pareció Bueno Hemos llegado según esto No sé si se ve en este edificio grandototote Dice 31 de 1H40 Casa Verde Puerta Blanca Casa Verde Puerta Blanca La única Casa Verde Puerta Blanca Es esa ¿Para dónde es? Pero ya no vi ahorita Ni lo quito Confirmar Ubicación O entrega Insegura Son el San Jorge Yo no me meto por allá ahorita Si es aquí Este sí Cocorico Santa Isabel No sé si me sirve Son golpean más durito Hola buenas noches Necesito a don Sebastián No se encuentra Que tengo un pedido para él Su merced me lo recibe Es comida Es comida Sí Ah Menos mal Ya está Listo A usted Muchas gracias Menos mal que llegó Menos mal Entregado Y vamos por nuestro pedido Del Cocorico Muchachos Mientras llegamos al Cocorico A recoger Nuestro tercer pedido De la noche Ya es Quiero contarles algo Pero me lo quiero sacar De vidrio adentro Porque ya me estoy hasta Enfermando por guardarme Tanto las cosas Yo llevo 5 años Ya En este mundo de las aplicaciones Yo empecé con mi carro En Uber En Beat En esas aplicaciones de transporte Que en ese entonces existían Llegó la pandemia Y conocí las aplicaciones De motocicleta Empecé con mensajeros urbanos Uber Eats Y el tiempo me ha llevado A conocer las demás A mí me pone muy feliz Y me pone muy contento Poderles mostrar A todos ustedes Esta vida Que aunque no es fácil Tampoco es que uno diga No esto aquí El pucho no se mata el lomo No No es tanto así Yo he tenido trabajos Que verdaderamente Han sido muy duros Y esto pues es algo muy 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 tranquilo La verdad Tiene sus cosas Obviamente Tiene sus riesgos Hay mucha gente Que me apoya Que siempre está ahí Y yo se los agradezco Con todo el alma Pero ustedes saben Que también siempre existen Personas que Están ahí también pendientes Pero para pensar Y hablar mal de uno Que hablen Y que piensen mal de uno Pues eso La verdad A mí no es que me haga Mucho daño Realmente Yo sé muy bien Lo que hago Yo sé muy bien Lo que soy Me afecta muy poquito Lo que piensen O digan mal de mí Pero a veces Cae la gota Que hace rebosar el vaso Y ya Uno ya no se aguanta Uno ya dice Esta gente De hijuepucha Como hace uno Para callarlos Uno hace poderoso A las cosas Que les presta atención Y yo por eso Muchas veces He evitado Siquiera pensar en eso Porque no quiero Hacerlos poderosos Porque ni siquiera Muchos de ustedes Adoran lo que me escriben O lo que me dicen Porque yo no les pongo cuidado Y simplemente Dejo que hablen Y no me interesa Pero ya Me han invitado Hasta a pelear Han hablado de mí Dicen que yo soy un regalado Que las aplicaciones Me pagan Se meten mucho conmigo Porque fui policía Hace más de 5 años No soy policía Amenazan todo el tiempo Y yo me quedo callado Yo me quedo callado Porque yo sé muy bien De dónde vengo Yo sé muy bien quién soy Yo sé que soy un tipo Camellador Que yo en redes sociales Crecí por la gracia De mi Dios Por esas ideas Que me dio en la cabeza Y pues por el apoyo De la gran mayoría De ustedes Tal vez por guardarme Eso tanto tiempo A mí no me gusta Quejarme No me gusta No me gusta Hacer mal las cosas Como por ejemplo Ahorita Que el Cocorico Lo muestra aquí Pero está aquí Venga para acá Que este es Sándwich cubano Ah no Sándwich salsa de ajo Entonces espérenme Recogemos Y ya les sigo platicando Buenas noches La verdad que Cocorico Nos saludan Hola buenas noches Tengo el 4 de Didi 4 de Didi Un conveniente ¿Qué pasó? Porque no ha podido Ingresar la factura Que si se puede comunicar Porque acá no ha entrado La factura Que no ha entrado La factura No, no ha llegado Nada No ha llegado Ninguna orden Listo Gracias Me toca liberar Ocurrió Un incidente El restaurante Tiene Problemas Técnicos No llegó Pedido La aplicación Reportar Listo Salió Cero estrés Porque si nos ponemos A esperar Los que pierden Son ellos Bueno En resumidas cuentas Es eso Hay mucha gente Que me lleva la idea a mí Que son gente berraca Que son gente juiciosa Que a pesar de los inconvenientes Pues sigue adelante No pasa nada La idea es pasar un buen momento Cuando uno sale en su motico Porque cuando uno se estresa Es cuando pasan los accidentes O pasan los inconvenientes Pero pareciera que muchos quieren Que es que yo Me queje como ellos Todo el tiempo O que vaya Y haga sindicato Como ellos O que vaya Y le diga A las aplicaciones Que son unos Hijoetantas Por no sé cuántas Así como lo hacen Y yo no Yo no me estreso Ay pero Néstor Es que usted vive De sus videos Pues yo duré un año Haciendo videos Sin recibir un absoluto peso Uno en TikTok No gana dinero Uno en Instagram No gana dinero En las únicas plataformas Que uno gana dinero Es en YouTube Y en Facebook Y depende de uno De la constancia de uno Porque muchos han empezado Pero pocos han tenido Esa constancia Que por más de tres años Yo he tenido Que le digan a uno Que uno Se gana tanta plata Por tanto Sí pues porque uno Se lo ha trabajado Pues porque uno Se lo ha ganado Porque en esta vida A uno no le regalan nada Uno en esta vida Tiene que rebuscarse Todo como sea Entonces a mí me da mucho Mucho coraje eso Y en este momento Quiero sacarlo Porque a mí no me gusta Llenarlos de mala vibra A nadie Yo me he caracterizado Por ser un pelado juicioso Un pelado camellador Un pelado que no se queja de nada Si a uno no le gusta algo Pues tiene que salirse de ahí Si a la gente no le gusta Didi, Rappi La que sea Que son ladrones Que son precarizadores laborales Pues no las usen Y ya Así como yo hice No me gustó más la policía Me salí Y listo Solucionado el problema No tengo que echarle la culpa A terceros Por lo mío Mucho tiempo me he guardado esto Pues porque Lo que les digo Yo no quiero indisponer a nadie Yo lo único que quiero hacer siempre Es mostrarles a ustedes Cómo es este mundo De las aplicaciones Y he pensado muchas veces Ya no quiero hacer videos de aplicaciones Ya quiero dejar esto a un lado Pero pues recuerdo que siempre llega mucha gente nueva Que siempre quieren aprender De todas maneras Ustedes saben que yo hago videos de motos Hago videos de observaciones diarias Ya hice un viaje a Medellín Voy a ir a Cali También tengo muchos lugares para visitar en la moto Entonces tal vez se baje un poquito El número de videos de aplicaciones Pero pues vamos a seguir ahí La idea es siempre echar para adelante Y no para atrás Creo que es aquí Si no estoy mal Sándwich salsa de ajo express Será ahí Pues eso es el único sándwich que veo Vamos a continuar con esta jornada Después del desahogo Del día de hoy Buenas noches Gracias A la orden A la orden No me lo sé A la orden A la orden A la orden Tengo el 554018 Listo gracias Texas frontera sur ¿Sí? ¿Está bien? Gracias 745 Dice que es 745 Me da aquí Buenas noches va Cari chimba Buenas noches Buenas noches De Jayner Listo Sí señor Hasta luego Que esté bien ¿Qué le dicen A esos tonticos? No vale la pena Ni mirarlos En este Me interesa Momos En esta zona sur Esto suele ser lo maluco Los trancones En la noche en el sur Hay bastante Bastante Trancón Pero Ya lo sabemos Lidiar con ello Aquí es momos ¿No? Así Está como lleno Aquí Gracias Como quince minuticos Nos demoramos Aquí La entrega Es en el barrio En el que empezamos Me gusta mucho Esta zona De Bogotá Parece el norte En el sur Miramos a ver Uno de 91 Carrera 38 A1 G 1G04 Eso es para acá Ahí me sacó la mano Hola Buenas noches Serían 44 200 8 para 45 50 Y 100 Vale A ti Muchas gracias Recibido Y entregado Hay pedidos nuevos entrantes La octavita Vamos De hecho No nos hemos salido De esta zona Casi todos los pedidos Han sido 6 kilómetros A la redonda No nos hemos salido más Eso es lo bueno De no auto aceptar Pedidos En Didi Food En horas de alta demanda Siempre va a sonar Este uno En el nivel Que esté Y pues Tocamos buscar Las buenas zonas Para que suene Pero el resto La noche siempre va a sonar Que huequito me le meto Venga para acá Estamos aceptando todo Y Aceptando obviamente Que no se vaya a salir de la zona Si se va muy lejos Pues no lo curo Hola buenas noches Muy fuerte Tengo el 1 de Didi El 1 de Ah Listo Dale Hola buenas noches Hola buenas Tengo el 1 de Didi Bueno 1 si Regálame unos minutitos Que todavía estoy en reparación Listo Me haces señal Yo te espero afuera Para que nos torbemos Ahí adentro Bueno este pedido Se va a demorar Más de lo que Nos dijeron Reportar como pedido No listo para entregar Digamos y Recogemos El otro que tenemos Más cerquita Que son unos métricos Nada más El otro si iba Para abajo Para el salitre Pero pues Cero estrés Reportar y salir Confirmar Chao En ocasiones Uno espera Yo en muchas ocasiones No les paro Muchas bolas Y espero Y llevo los pedidos Pero pues hoy no Hoy no quiero Hoy no quiero esperar A propósito de esperar Didi estaba en una campaña Para que ingresen A trabajar con Didi Food Les voy a dejar el link En la descripción del video El link para que se registren Siendo prácticamente Referidos míos Entonces para el que quiera Ahí está el link Chef Burger Se llama Salchipapas Torremolinos De ese Si estamos cerquita Buenas noches Buenas noches ¿Tú sabes Dónde se recogen estos? Sí ¿Aquí? ¿Tengo el 70-13? 25-28 Muchas gracias Bueno si era aquí Y estamos a Dos kilométricos Nada más Estos son los apartamentos Los apartamentos De acá ¿Para qué ni? Ni Para allá no voy a esta hora Mi brigadier Buenas noches Dice Torre 5-510 Torre 5-510 De falta de 10 Si o no No es para el hombre Ah ¿Entiendes? ¿O hay Que puede ingresar? No Dejo ahí Solita las cosas Listo Gracias Buenas noches De don Mauricio Sería 25-300 Me dieron ahorita Un igualito Yo tampoco Creo que no No me alcanza Para darle vueltas Porque me pagaron Con este Y me dejaron Sin sencillo Si tiene NX A NX Listo Que eso Fueron 26 Ah bueno Listo Salgo Que esté bien Bueno Falta de efectivo Soluciones Hay pedidos nuevos entrantes 2.6 kilómetros Por recoger Hola Buenas noches Tengo el 8015 Gracias Gracias Y le escribimos al cliente Que llevamos en camino Para que esté pendiente Me había venido nunca A este conjunto Si es que es aquí ¿No? Puerto Américas Se llama Si se llama Si se llama Puerto Américas Estamos donde es No Aquí no es No Aquí no es Puerto Américas Aquí si es Puerto Américas Buenas noches De David Si 21 mil Listo Hasta luego Si va bien Va bien Va bien McDonald's Centro Mayor Me tocó Devolverme Hasta el lugar Donde habíamos Recogido Las salchipapas De aquí no salió Tengo el 8004 Listo Gracias Y allí no más Hasta que por fin ¿Qué haces papu? Por fin me la encuentro Marica Que bonito papu Si Paja un ratico ¿Qué más? ¿Cómo está? Bien Si se hace ¿Está mellando? ¿Camellando? Llegando a camellar ¿Dónde camella? Yo trabajo En planeación Departamento Nacional De planeación ¿Y eso qué hace Viendo mis videos? Para que vean Para que vean Me gusta mucho Tu contenido hermano Lo felicito Muy chévere todo Gracias papu Gracias de verdad Eso es lo que Lo impulsa A uno a seguir Por fin Por fin Me la encuentro Está robando Y comprándole un día ¿Tocas que Le pegue el sticker Y me envíe una fotito? Si hágale De una hágale Y por Instagram Me avisa Si claro Hágale Hágale papi Bacano verlo yo ¿Cómo se llama usted? Señor ¿Cómo se llama usted? Miguel Listo Miguel Un gusto Parcero ¿Todo bien? La buena Se cuida Se cuida A veces uno no dimensiona Hasta donde puede llegar El contenido de uno Por eso es que Siempre siempre Va a ser un contenido positivo Por eso es que Nunca me van a ver Con mañas Y enseñándoles Cosas malas Lo único que me van a ver A mí Es viviendo la vida Trabajando Y siendo juicioso Como me enseñaron Mis papás Uy no sé Si está muy arriba Es decir Qué pena Con tu merced Nuevo pedido recibido Consulta ahora Espera Está bien pago este McDonald's Nuevo pedido recibido No Está muy suave 30-33 30-33 ¿Es para quién será? ¿Hola? ¿De Diddy Food? ¿Sí? ¿Pedido de Diddy Food? ¿Qué decía? Es la cigarrería Sí, es que se da La dirección allá Tan raro Mira Son 46 mil 4 mil Dale a ti Hasta luego Burger King del Restrepo ¿Será que sí? ¿Qué hora es? Bueno, vamos a aceptarlo Vamos a ver si alcanzamos ¿No? Porque KFC del Restrepo Hasta ahora es bueno Buenos pedidos Nos llegamos a Centro Mayor Aquí toca apurarnos Porque Aquí es un poquito peligroso Dejar la moto Si van a dejar sus motos ahí Por el amor de Dios Póngale un candadito Un candado y Seguridad Porque Se están robando Las motos de aquí 12H52 Es la casa Según esto Ahí precisamente Donde está abierto Primer piso Lechonería La legítima De Chaparral Están pero locos Que me voy a ir Para el 20 de julio Hasta ahora No, gracias ¿Cuántos del Burger King Restrepo? Pero dejo de aceptar pedidos Porque me están volviendo Loco De tener pedidos Entrantes Confirmar Pausa Hola De McDonald's ¿Cierto que sí? ¿De McDonald's? ¿Sí? ¿Tú pediste helados? ¿Cierto que sí? Que se siente frío 35 A ti Muchas gracias Hasta luego Sentí mojada Esa bolsa Y Me asusté KFC El Restrepo Llegamos al KFC Suelen demorarse Aquí siempre Esperemos que hoy no Buenas noches Tengo el 48 Gracias Ya estuvo rápido esto Primera vez en la vida Que Cada vez se me entrega así Algo Tan rápido Didifood es una aplicación Extremadamente Diferente a Rappi Muchas cosas cambian Hay que tener efectivo Casi Obligatoriamente Y Como ustedes lo Han visto No me han bloqueado Por Por deuda Y he recibido Bastante efectivo Yo les tengo el truquito Pero Ya saben que Tienen que darle Mucho amor a este video Si este video Llega a 7000 likes Les cuento el secreto Les cuento el truquito Obviamente no es trampa No es nada Raro Hay que tener plata Para Para hacerlo Pero eso les va a evitar Muchos dolores de cabeza Va a evitar que ustedes Los bloqueen Sea a la hora que sea Y van a poder trabajar Tranquilamente Entonces Yo veré 7000 likes Y lo cuento de una 518 Bueno ya me estaba escribiendo Carrera novena Detrás de los Aper 312 312 es Es que ese Diddy Food Con las direcciones Si me lo Pido 312 Aquí es Por este video Nos van a dar 96200 pesos Cuanto apuestamos A que nos van a pagar Con 1 y 100 Buenas noches De Esmeralda Cierto Esto si señor 97200 Listo Hasta luego Que esté bien Bueno perdí la apuesta Porque no nos pagaron Con 100000 Nos pagaron apenas Está como Como raro Para contar plata Aquí cierto Bueno si estaba Completo Se finalizó El itinerario Bueno parce Creo que necesitaba Que sucedieran Todas las cosas Que pasaron hoy Nos fue muy bien Ya terminamos Este mini turno Un turno De 4 horitas Porque Zongo Zorongo Me dieron las 10 de la noche No me di ni cuenta Eso es lo bueno De trabajar con aplicaciones Que el tiempo se pasa Muy muy rápido Hubo dos parceros Que me reconocieron Y me saludaron Y me demostraron Con alegría Su aprecio Y eso lo necesitaba La verdad Necesitaba Recibir esa energía Que era la que me faltaba Yo pues con mucho gusto Los saludo Y les regalo stickers Y un parcero me dijo Que me seguía Desde la RTX O sea Puff Desde mis inicios Aquí en esto De YouTube Eso era lo que necesitaba Las energías positivas Son millones de veces Más fuertes Que las energías negativas Y necesitaba eso Necesitaba también Sacar todo lo que tenía Y esta noche lo hice Gracias a Dios En los pedidos Lo que les digo Didi es una aplicación Muy diferente No les puedo decir Es mejor que rápido Es mejor que pick up Ninguna aplicación Es mejor que ninguna Todas tienen lo suyo Todas tienen cosas buenas Todas tienen cosas malas Lo importante es que ustedes Se sientan bien Que se sientan felices A la hora de utilizarlas Que no estén renegando Que no se estén quejando Si una aplicación Nos hace quejarse Aléjense de ahí Lo más rápido posible Me parece que Haberme hecho 50 mil pesos En 4 horitas Está bien Y la verdad Sin salir del sur Sin salir de mi zona Favorita para trabajar Yo creo que Estuvo perfecto Este mismo experimento Ya lo hicimos con Rappi Aquí Se los voy a dejar Les voy a dejar ese video Para que vayan y lo vean Y comparen A ver con cuál aplicación Me fue mejor Si con Didi Food O con Rappi Les envío un abrazo Dios me los bendiga Y me los cuidé mucho